Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestra sección Notas EduLab y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los métodos de identificación de hongos. La identificación precisa de los agentes causales es fundamental en el diagnóstico desde el punto de vista ecológico, epidemiológico y terapéutico. El diagnóstico micológico por métodos convencionales es complicado ya que depende de diferentes aspectos como es el hospedero, la calidad de la muestra, el tipo de microorganismo y la experiencia de quien realiza el análisis. Dentro de los métodos utilizados para la identificación de los agentes causales de las infecciones micóticas se encuentra en primer lugar la evaluación microscópica de la muestra. Es el primer método que se debe realizar y es de suma importancia ya que la identificación de estructuras micóticas puede sugerir una infección. La observación se puede realizar con solución salina o con KOH al 10%. Para mejorar la visualización en estas preparaciones se pueden ver blastoconidios, pseudoifas e ifas. La atención de GRIP o HIEMSA se emplea en muestras procedentes, en este caso de sangre, médula ósea o esputo, para observar levaduras intracelulares como es el caso de histoplasma. La atención de tinta china o nigrosina es útil en el líquido cefalorraquidio, en este caso para revelar la presencia de cápsulas procedentes o presentes en este caso en criptococos. Es importante tomar en cuenta la morfología colonial. El primer paso para la identificación del agente causal es la recuperación in vitro del hongo aislado en un cultivo. Posterior al crecimiento se observa el color en el anverso y reverso, la forma, la textura y el tiempo de crecimiento. Estos datos orientan al tipo de microorganismo que podría ser, por ejemplo, las levaduras crecen a las 24 a 48 horas. Por otro lado, también es importantísimo tomar en cuenta la morfología microscópica. Posterior a la observación microscópica se hace una observación de la morfología microscópica utilizando, en este caso, como tinción azul de lactofenol. En este examen se buscan estructuras características que permitan la identificación del hongo como la presencia de blastoconidias, diferentes tipos de ifas o la presencia, en este caso, de estructuras como las conidias. Ya pueden ser, en este caso, macroconidios o clamidoconidios, entre otros más. Por otro lado, existen también algunas pruebas complementarias que pueden ser utilizadas para la identificación de algunos hongos. En el caso de que la morfología del hongo no sea concluyente, se puede optar por realizar pruebas adicionales como la termotolerancia, el dismorfismo del hongo, en el que el hongo es micelar a 25 y 30 grados, pero se presenta como levadura, en este caso, a los 35 grados centígrados. También se pueden realizar pruebas de asimilación de carbono o nitrógeno y la fermentación de diferentes carbohidratos como es la glucosa, lactosa, sacarosa, la galactosa, entre otras más. Estas últimas son ampliamente utilizadas en los equipos automatizados para la identificación de levaduras. Algunas pruebas se hacen específicamente a ciertos hongos con el objetivo de identificarlos, tales como es el tubo germinativo y la formación de clamidiosporas que se usan para identificar a cándida albicans o bien la producción de ureasa por criptococos neoformans, dado que, como se mencionó previamente, la identificación por métodos convencionales puede ser difícil. Actualmente se utilizan métodos que ayudan a la identificación rápida de los agentes patógenos, por ejemplo, la serología para la detección de anticuerpos contra los hongos o incluso la detección de antígenos de los mismos. También se emplean métodos moleculares como la detección del ADN fúngico a través de una PCR o la detección de las proteínas fúngicas, en este caso por Malditov. Espero que toda esta información haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra sección de Notas EduLab. Los invito a que se suscriban y nos sigan en las diferentes redes sociales para tener acceso a los diferentes materiales que continuamente estamos compartiendo con todos ustedes. Les mando un enorme abrazo en donde quiera que estén, cuídense mucho y hasta la próxima.